Soñar con ser alguien importante en la vida es el mejor de los deseos de todo ser humano. Pero para lograr ese triunfo a veces es necesario recorrer un largo camino, duro y pesado, pero que al final nos llevará ahí, al sueño que tanto hemos anhelado. Y es aquí cuando se olvida todo este camino lleno de obstáculos que nos hacían difícil el acceso al éxito. Pero para nosotros los chavos este camino tan difícil se nos hace eterno y lo que queremos es llegar ya, estar ahí, en el éxito y disfrutarlo. Y no nos importa lo que tengamos que hacer para conseguir este logro. Recurrimos al camino fácil para llegar y disfrutar los placeres del éxito. Caemos en este espejismo de placer que a veces nos lleva al infierno y que después, arrepentidos, queremos salir de él. Pero solo lo lograremos cuando te tocan el alma. y disfrutarlo. y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Gracias por ver el video.